hola bienvenidos a mi canal cocinando y más con lluvia y muchas gracias por acompañarme un vídeo más de cocina oiga déjeme le comparto una recetilla una recetilla bien fácil y este bien rica son unos pancakes de camote este pero no contienen harinas refinadas aquí vamos a usar lo que es la harina de avena es la avena nomás molidita hombre nomás es la de licuadora y muélale y ya está ahí la harinita harinita que vamos a necesitar y mire vamos a empezar y ahí le voy nombrando los ingredientes conforme los vayamos a ocupar y mire yo aquí puse a cocer camote no más leche pura agua yo no le agregué nada más y voy a estar necesitando una taza de camote aquí ya lo tengo en cuadritos yo lo corté en cuadritos y lo cocí así para que fuera más rápido el cocimiento y vamos a estar necesitando una taza y nomás lo vamos a machacar me entiende con un tenedor con un vaso cuando está calientito es más fácil cuando está calientito más fácil de machacarlo porque está bien blandito y nomás lo vamos a triturar me entiende que quede como un tipo masita mire qué bonito el color ay huele bien rico y mire bien rapidito y bien facilito de triturar esta cosa ni se batalla y mire en otro recipiente vamos a vaciar esto esto que estábamos triturando vamos a vaciarlo todo es una taza y aquí le dije que íbamos a necesitar avena harina de avena yo nomás la avena entera la eche en una en la licuadora y se hizo así en polvito mire y esto es una taza también y lo vamos a agregar aquí aquí donde tenemos el camote y aquí vamos a agregar un huevo un huevo entero un huevo entero vamos a estar necesitando también un chorrito de vainilla esto es al gusto y vamos integrando para que se vaya integrando todo con la avena y mire aquí vamos a estar agregándole también una pizquita de sal con lo que agarre con los tres dedos poquita nomás y aquí le vamos a estar agregando leche de la que usted tenga pero váyase la agregando de poquito váyale mezclando porque tiene que tener la consistencia así la misma consistencia de unos pancakes eso váyale agregando váyale mezclando bien otro poquito y le vamos mezclando y vamos a agregarle el restante si usted cree que le quedó muy espesa pues échele otro poquito de leche para mí yo digo que así está bien vamos mezclando y aquí en este punto hay que poner el sartén a calentar para ir haciendo los panqueques los hot cakes los hot cakes de camote y aquí en el sartén vamos a agregar un poquito de aceite yo estoy usando el de aerosol pero usted puede usar el aceite que usted quiera y aquí vamos a agregarle y vamos a a expandir un poquito para que no nos quede tan gruesotes y aquí tiene que tener el fuego medio porque este tipo de panqueques tipo de hot cakes no hacen burbujitas como los los regulares la harina regular aquí le tenemos que tantear me entiende si tiene una tapa tápelo para que se cosa este a fuego medio y pues vamos a esperar para darle la vuelta no lo tenga tan tan fuerte porque si no se le queman y aquí en este punto hay que revisarlo le digo si usted le pone la tapa arriba se le va a empezar a secar un poquito mire ya se ve de arriba un poquito más cocido nada más le damos vuelta y mire el colorcito el colorcito que le da el camote bien bonito como amarillito como cafecito y pues vamos a dejarlo unos minutitos más el mío duró como tres minutitos tres minutitos por un lado y lo volteamos y otros tres minutitos tapado y pues esperar a que esté y aquí ya pasaron los tres minutos como quiera usted váyale checando pero el mío ya está mire aquí va uno ay huelen bien rico el camote les da un olorcito bien rico y aquí vamos a agregar otro pero déjeme decirle que se me olvidó decirle que le echara una cucharadita de polvo para hornear pero ahí agréguesela y vamos a echar un poquito más de aceite yo ya se le agregue y vamos a agregar y terminamos con el último pancake el último hot cake la última panqueca y miren nos salieron cinco cinco hot cakes o pancakes no sé cómo le digan allá en su país pero miren y bien grandotes salieron bien grandotes que salieron y así es como quedaron nuestros panqueques nuestros pancakes de camote aquí le voy a agregar mire a mí me gusta agregarle de esta porque se supone que no tiene azúcar sugar free que no tiene azúcar sí está azucarada pero se supone que son con azúcares buenos y todo eso y aparte es bajo en calorías eso a mí me gusta usar de esta ay no hombre que rico que bruta y acuerdes que a mí me encantan las nueces y a mí me gusta mucho agregarle nueces porque le da un sabor diferente a los pancakes a los hot cakes o las panquecas no sé cómo se le diga en su país y así es como nos quedaron y qué más nos queda pues probarlo eso es lo que nos queda a ver cómo nos salió pues bien buenos bien buenos que nos salieron ay no hombre qué ricos qué rico pareciera que tuviera harina regular mire bien esponjaditos el colorcito no hombre qué bruta qué rico qué rico no hombre qué bruta qué rico unos panques que se puede comer sin ningún remordimiento porque créanme que no le van a hacer mal porque contiene puros ingredientes saludables y están riquísimos bien ricos que están bien sabrosos ay no hombre qué bruta qué rico el sabor el sabor del camote le da un sabor bien rico créanme que ni va a extrañar los panquees regulares de harina refinada no lo va a extrañar porque están bien ricos tienen un sabor bien riquísimo mire bien cociditos bien esponjaditos bien esponjaditos no hombre qué bruta qué bárbara de camote y yo con un atolito de camote ya les voy a subir la receta ya la tengo porque lo estaba grabando a la par de este de este video pero se los estoy dejando en otro video para que no se haga tan largo por si quieres saber la receta de este atolito ay no hombre qué bruta un atolito de de camote también de camote aproveché que había cocido mucho camote para las panquecas o para los pancakes los hot cakes dije de una vez déjame subir otra recetita si usted quiere saberla pues ahí quédese buscando en mi canal ahí está el la receta del atolito de de camote pero están riquísimos qué bruta muchas gracias por acompañarme y no se te olvide darle like compartir este video suscribirte a mi canal y activar la campanita para cuando yo suba otro video que el youtube te lo notifique muchas gracias bye chau